Son parte de los 14 allanamientos que la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional ejecutó a la madrugada de hoy, tras una bien estructurada banda dedicada a los delitos de robo, secuestro extorsivo y hasta asesinatos. La Operación Impacto 109 se realizó en Guayaquil, Milagro, El Triunfo, Balau y Naranjal. Tenemos los 13 detenidos de este hecho, 13 detenidos, 3 armas de juego, 7 municiones, 2 vehículos, 19 teléfonos móviles, una esposa y una Motorola que fueron incautadas. El líder de la organización delictiva era Miguel L., alias Ledesma, quien se encargaba de coordinar y reunir a sus colaboradores en diferentes cantones de la provincia del Guayas para cometer los actos delictivos, teniendo como ejecutores a alias Gerardo, Charly, El Guillo y Loco Leo. Estos tipos procedían a interceptar vehículos en diferentes ejes viales, con el fin de llevarse a la mercadería que estaban transportando. Siempre actuaban en coordinación con el brazo armado de la organización, conformada por Andrés M., alias El Javi, Darío T., alias Sangú, Javier D., alias Dionisio y Ángel G., alias Manaba. El último robo que ejecutó esta banda a un transporte, según la información, es en el sector de Payatanga. Dos miembros policiales en servicio activo formaban parte de esta peligrosa agrupación delictiva. Los uninformados se dedicaban a brindar información a la banda para que ejecuten sus delitos. Datos de la Fiscalía señalan más de 15 denuncias contra esta organización. Catalina García, 24 horas.